Hola amigos, soy César Augusto Londoño y la verdad es que estoy impresionado con el conocimiento, el profesionalismo y la manera cariñosa como la gente de PFS Reality le enseñan a Uno Miami y le muestran los proyectos de desarrollo de construcción que tiene esta ciudad. Tuve la posibilidad de estar con Gustavo y con Patricia en un recorrido extenso por los diferentes proyectos de Miami y quedé impresionado por el conocimiento y por la manera exacta como saben identificar cada desarrollo. Yo les decía que ni siquiera el alcalde de Miami conoce la ciudad como ellos, es una cosa maravillosa. Te dicen exactamente dónde están los desarrollos más importantes, dónde se puede ubicar la mejor inversión y quedé absolutamente descrestado. Pero aparte de todo ese profesionalismo, de todo ese conocimiento, de todo ese bagaje que tienen en el desarrollo de la ciudad y en lo que pueda interesar a inversionistas del extranjero, es el cariño. Es la manera chévere, como ellos se comportan ante las personas que atienden. Fue realmente maravilloso, el conocimiento de Patricia es excepcional, lo que Gustavo sabe del negocio es fabuloso para conseguir visas, para ubicar inversión, para ubicar proyectos y quedé absolutamente encantado y emocionado.